¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabéis? Para empezar. ¿La de la pelota del ping-pong? Venga. Pues yo soy pelota del ping-pong y voto, voto, voto por todo el salón. Y si te toco, votas, votas como yo. Hay versiones que hablan de todas maneras. ¿Vale? Yo soy pelota del ping-pong y voto, voto, voto por todo el salón. Y si te toco, votas, votas como yo. Yo soy pelota del ping-pong y voto, voto, voto por todo el salón. Y si te toco, votas, voto por todo el salón. Y si te toco, votas, votas como yo. Perfecto. Somos cuatro en medio. Estamos votando por el salón y cuando decimos y si te toco, votas, votas como yo. Ella se pone a votar y sale conmigo. Ella se pone a votar y sale conmigo al centro para la siguiente ronda. Al final estamos todos en medio pegándonos botes. Yo soy pelota del ping-pong y voto, voto, voto por todo el salón. Y si te toco, votas, votas como yo. Yo soy pelota del ping-pong y voto, voto, voto por todo el salón. Y si te toco, votas, votas como yo.